yo espero que no se te cuele pero el pom 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 aquí sigue sigue desde febrero de verdad yo no lo entiendo me estoy volviendo loca en fin vamos al lío hola bienvenidos un día más al canal si tú me ves extraña así rara es que he vuelto al moreno porque oye desde octubre del año pasado no me tenía y estaba del naranjita hasta aquí así que a ver el tiempo que esto dura que tú sabes todo se va aclarando y luego pero vamos en fin que si tú me ves rara es eso y nada ya sabes lo que vengo a enseñarte porque lo ha visto en el título te traigo cosas de primar de zara del outlet del corte inglés de 20 y también tengo que enseñar cositas nuevas que me han llegado desde vesica joyitas que me han enviado que ya sabes tú que soy embajadora de vesica desde hace muy poquito tiempo y que me han mandado unas cosas monísimas te recuerdo el código descuento que como siempre lo tienes ahí activo y además te aviso e informó de que están agotando stock para traer cosas nuevas así que si tú tenías alguna joyita ahí en vista y no te decidía es el momento porque puede que se haya agotado cuando quieras comprarla ahora ellos se van a deshacer del stock más anterior y pues nada te las voy a enseñar que por cierto durante todo este tiempo que te estoy hablando me estás viendo por ejemplo un par de cosas que son esta pulsera y este anillo que de verdad tú no lo estás viendo es una monería bueno te lo voy a enseñar todo bien y mira os enseño lo que me ha llegado esta vez que antes os decía que no había enseñado nunca nada plateado pues ahí lo tenéis esta gargantilla o cadenitas tipo cordón y estos pendientes que yo diría que esto es un atardecer no sé yo es lo que veo el caso es que bueno nunca me enseñó nada en plata y esto me ha llegado esta vez y ya en dorado me ha llegado esta pulsera que es plana me encantan tanto las gargantillas como las pulseras en este efecto plano en esta ocasión ya te digo que me ha llegado también esto que también es en efecto plano es una gargantilla y es preciosísima pero que muy muy bonita este el anillo que tenía puesto bueno y está la pulsera que tenía puesta y este es el anillo que os decía que es que de verdad es preciosísimo a mí me parece al menos precioso muy muy bonito también me ha llegado por primera vez un charm que no tenía yo ninguno este es una serpientita y bueno los charm los puedes usar para muchísimas cosas para ponerlo en pulseras y en cadena incluso para ponerlo no sé en un bolso en donde a ti te apetezca ponerlo en tu monedero son muy versátiles y tienen muchísimos estas argollas que es que me parecen súper originales porque son cuadradas y mirad el frente que tienen que es que de verdad que cosa más bonita de argolla son preciosísimas y por último estos pendentitos que son pequeñitos son unas estrellitas sencillos que me vienen genial para ahora que me estoy haciendo ya sabes tú más agujeros en la oreja que te he dejado el short no sé si esta semana pasada por youtube y que ahí puedes verlo te lo he comentado más de una vez estas joyitas no se ponen feas las tienes en oro las tienes en plata las tienes en plata bañada en oro y en acero bañado en oro no se ponen feas ni en playa ni en piscina ni en la ducha yo lo que me pongo me lo dejo un tiempo y ahí se queda y desde luego de momento no me han dado problema ninguno y pues oye están hechas aquí en españa y eso para mí es un honor y un placer poderos lo enseñar así que pues nada tienen unos precios bastante asequibles ya sabéis que podéis donar una parte de vuestra compra a cualquier fundación que trabaje con ellos y además pues ya tenéis el código que os sale mejor de precio todavía hayas visto todas las cositas nuevas que me han llegado esta vez te he enseñado cositas en plata que hay gente que le gusta mucho más que el dorado y casi nunca os la enseño y antes de pasar a otra cosa te recuerdo que un porcentaje de tu compra puede ser donado opcionalmente si a ti te apetece alguna de las fundaciones que colaboran con vesica es un detalle bonito y a mí desde luego me parece pues amoroso voy comprimar y es que iba buscando pijama iba centrada en los pijamas y además de los pijamas pues me han traído alguna que otra cosa que a lo mejor te resulta interesante pero voy a empezar por los pijamas porque me los encontré con etiquetas rojas y esto tú sabes que hay que cogerlo al vuelo cuando me da a mí por algo me da a mí por algo pues mira yo me lo traigo todo del mismo estampado porque soy así y porque estaba todo con etiqueta naranja para que te voy yo a contar una mentira ya has visto que era todo un coordinado y empiezo por este pantalón es que de verdad no me digas que él el estampado no es bonito me parece una preciosidad y la tela me gustaría que pudieras verla porque tiene como una especie de brillito puntitos unos puntitos satinados que la hacen más bonita incluso te voy a decir una cosa si tú por casualidad te cruzas conmigo y me ves por la calle en pijama no te extrañes porque de verdad yo que quiero que te diga es que algunos de los pijamas de algunas tiendas en este caso primal es que yo este pantalón no te lo pondrías tú con un top para irte al mundo porque te da la gana yo sí desde luego me parece buenísimo este tenía un precio 16 euros y me ha salido por 7 euros de verdad que monería de pantalón es esta y es que me encontré también la parte de arriba que aunque aquí concretamente hace suficiente calor para no estar en manga corta también te digo yo todos los pijamas los uso para estar por casa y no para dormir porque yo duermo salvaje yo duermo asigna porque es como duermo a gusto porque a mí todos los trapos me molestan durmiendo entonces yo esto lo uso para estar por casa y me encontré también la parte de arriba que aquí está que no me digas que no es una monería que eres tú un jardín andante por tu hogar la parte de arriba no puede ser más clásica y más sencilla ya sabes tú la parte de esta tipo masculina que es abotonada con la solapa monísimo en la misma tela y con el mismo estampado esta tenía un precio de 16 euros igual que el pantalón y también me ha salido en 7 euros igual que el pantalón así que por 14 eurito el pijama completo a mí me ha parecido precioso pero como ya has visto no he podido parar te voy a enseñar la otra parte y la otra parte es el camisón que también te digo que me parece que serviría con una sandalia de vestido porque es que me parece buenísimo es largo con la tirantita fina ajustable y también en la misma tela en esta tela satinada agradable con caída muy bonita y en el mismo estampado claro está este tenía un precio yo creo que me costó 10 euros pero no lo sé a ver si este tenía un precio de 20 euros y con la etiqueta roja pues se me ha quedado en 10 euros y eso que no podía aguantar y me he traído también la bata la bata la tenía yo que tener porque no puedo porque me siento señora de marbella con este tipo de coordinados y porque me encanta aunque también te voy a decir una cosa te voy a explicar tú te acuerdas de otro conjunto que me compré así en primar con la bata el camisón y toda la historia qué difícil qué dificultad por favor ir andando por la casa con este tipo de batas en las películas no te lo cuentan no te cuentan la de veces que tú puedes pisarte la bata al agacharte cuando te sientas en el sofá que te resbala toda porque esta tela es así resbalosa en fin son detalles detalles que hay que aprender a convivir con ellos y claro pues yo aunque es que te diga no no había ensayado antes se señora de marbella lo conseguiré pero de momento lo tengo ahí todavía sin aprobar el to el caso me traje la bata que es que me encanta y te digo una cosa me parece que con un vaquero o con un short encima así tipo kimono esto es una monería es más voy a intentar hacer para instagram eso un rollo así de llevar e intentar adaptar el pijama a la calle a ver qué os parece pero todavía no lo he hecho ojo cuidado tú te puede ir a instagram desde ya pero que va a llegar y no te va a encontrar eso espérate que te lo voy a hacer y te lo voy a plantar por allí el caso la batita también monísima costaba 22 euros y estaba a 10 así que el conjunto de camisón y bata me ha salido por 20 euros que me parece precioso he vuelto a comprar este top que son los básicos de primar y que además los tienes en varios colores y es que de verdad que cómodos son son una maravilla tanto para llevar debajo de la ropa como para estar con él sin nada encima te recogen se adapta a ti no se clava es una tela suave y oye fantástico si es cierto al menos en mi caso que les suelen salir pelotillas esto sí es verdad pero bueno también tiene tu la opción siempre de quitársela y tienen un precio espectacular esto ya te digo lo tienen en un montón de colores y cuestan cuatro euros yo me traje la s porque la otra vez que el otro que compré cometí el error de comprar una m así sin probar menos ni nada y la verdad que me estaba un poquito grande así que esta vez me traído la s esto es suave que agradable de verdad estoy por comprarlo en todos los colores me encontré con este pack de pincita que costaba tres euros con 50 a las tres y es que necesitaba pinzas así de este estilo pequeñita no pequeña pequeña y tampoco las grandes que grandes tengo un montón sino las pequeñas las medianitas está para cuando me cojo una media luna o simplemente quiero quitarme el pelo de la cara pero no llevarlo entero recogido pues me parecen estupendas y la verdad que como me parecen monas creo que las puede llevar a la calle perfectamente este pack trae tres colores distintos ahí creo que lo puedes estar viendo bien y son así en tonos new tonos tierra que te van con todo así que me lo traje también tres euros con 50 esto es una tontería que me encontré pero que me pareció monísima incluso para ponérmela cuando llevo los chorrocientos de pijama que te he enseñado todo el mismo estampado y es una banda para el pelo que tenía etiqueta roja que costaba tres euros y me ha costado un euro ni siquiera la he abierto o sea que vamos a ver aquí cómo es a ver pero vamos que yo pienso que será algo esto de tejidos naturales y todo eso que eso por ese lado me ha gustado y la bandana pues tal cual la vez con elástico detrás luego por arriba cruzada y que yo considero que no necesariamente tiene que ser para casa que esto para la calle para la playa para la piscina está buenísimo tiene un color muy bonito es en este tejido que os he comentado antes que son de fibras naturales y por un euro pues me lo he traído me encontré también con esto que también tiene etiqueta roja costaba tres euros con 50 y me ha costado dos euros y es un bueno había varios había no recuerdo decirte que más pero que había varios distintos que cada uno servía para una cosa y este concretamente es un exfoliante que a ver si yo puedo sacar de aquí porque oye mira parece que tiene vamos lo que tiene esto te voy a romper el cartón vale ahora vuelvo por fin me ha costado no te vaya tú a creer que lo he hecho en un momento viene así en este en este envase como una latita y dentro pues me imagino al que también tiene aquí un fiso de verdad es hoy cuántas cosas podemos cuántas barreras me voy yo a encontrar hoy con respecto a este exfoliante aquí estamos ya venga que lo hemos conseguido ahí está cállate que es que el exfoliante también viene plastificado mira mucho mucho vegan y mucho cruelty free pero plástico trae para aburrirte en fin bueno pues nada que esto que es una pastilla de de jabón creo exfoliante o eso pone por aquí no lo he usado huele un poco a cítrico poca cosa y cuando lo use os contaré pero el caso es que había varias para distintas cosas y estaban todas con etiquetas rojas si te interesa pues mira un body bar que pone ahí que es exfoliante en este caso y por último me traje una cosa que creo que va a resultar muy interesante es este rolón tiene un precio de 4 euros y resulta que es un rolón anti rozadura o sea para lo que viene siendo el muslamen por ejemplo fantástico yo este sí lo he usado ya para saber qué tal funcionaba ahí lo tiene oler huele divino porque es que huele a sandía tipo chuche maravilla me ha encantado que bien huele que me encanta vamos ya de paso por mirar que no te rozan los muslos y te sirve pues de de perfumador de bajos que tampoco pasa nada no está de más ahora en pleno verano y con el kiwi oliendo a sandía esto quedan fruta el caso que me traje esto y que pues mira para ocasiones así tú sabes que yo si voy a salir a hartarme de andar soy más de mi pantaloncito estos de de shim pero para playa piscina y esta historia pues esto lo mismo está genial yo sé que el famosísimo es el de decalón pero bueno este me lo encontré por el camino y pues no está mal no está mal es raro es si no lo ha usado nunca es raro al principio notar que eso no sé es una sensación ahí extraña pero creo que las que habéis usado ya rolones y cremas para esto conocéis la sensación y no os molesta para nada así que este lo tenemos a cuatro euros con olorcito a sandía maravilla he acabado con primar y voy a intentar meterme un poquito de prisa porque ya me estoy dando cuenta que me voy a pegar yo aquí la vida y no quiero tampoco hacer un vídeo excesivamente largo que se haga pesado voy con zara en zara me ha dado por las rayas y además lo que he traído ha sido todo básicos y todo a un precio muy bajito me traje esta camiseta en azul marino y blanco roto que necesitaba me apetecía tener camisetas de rayas que no fueran grandotas sino que fueran más bien un poquito ajustadita para que cuando te pones un pantalón o una falda de tiro alto no fuera todo en fin que tenía yo ganar este tipo de camisetas está concretamente porque había varias de rayas está concretamente de verdad tiene un algodón que es maravilloso bien con textura y con cuerpo me ha gustado muchísimo esta camiseta y yo me traje la la l esta tenía un precio de 5 con 95 y sinceramente si estás buscando básicos te las recomiendo porque es algo que tiene muy buena calidad y que pues eso que tiene un precio bastante bajito una camiseta sin más sencilla y como yo no tenía la tranquilidad solo con la azul marino y blanco roto pues me traje otra en negro y beige para que veáis las dos juntas que no son iguales y desde luego no son iguales ni siquiera en el tejido porque esta es bastante más más finita tiene mucho más elástico este estira muchísimo y es quizás un poquito más corta me ha gustado también un montón de esta me he traído la m entre otras cosas porque la l que tengo yo aquí mira qué bien hecho de la bandana de antes en fin que la l no la había me dijeron que sólo estaba online y cuando vi la m pues digo mira esto me sirve perfectamente porque ya te digo que la quiero para prendas de abajo de tiro alto no tiene que remeter mucha tela ni nada sino que queden casi al ras y me gustó muchísimo pero esta ya te digo esta es como mucho más flojita en un tejido más elástico y también tenía un precio de 5 con 95 y por último de zara también otro básico me traje este top negro que ya sabes que la última vez que te enseñe mis compras de zara me había comprado uno blanco así con con el escote con la tiranta muy metida en cuellos halter y otro negro en tejidos distintos y ahora pues me encontré este que me pareció muy original y muy bonito fíjate que este concretamente me gusta más del revés que del derecho o sea yo no sé si estás pudiendo ver que del derecho el agujero este queda bastante más grande que la de atrás que es más pequeñita y a mí me gusta más ponérmelo así al contrario con la apertura pequeñita para adelante pero por lo demás ya te digo no deja de ser un básico yo con este tipo de top de este tejido tan ajustado y eso no suelo llevar nada de bajo ni sujetador ni nada y me apareció buenísimo y muy ponible para el verano y éste tenía un precio de 6.95 ya está ya he acabado yo con zara porque solamente te traía básicos te quería enseñar por aquí una cosita que compré en pesco que os la enseñé en instagram cuando la compré el mismo día que la compré porque además cuando la compré tenía rebaja que fue una una rebaja que duró muy poquito tiempo pero el caso que por aquí no lo había enseñado y también te la enseño me traje estas sandalias zapatillas chanclas como tú las llames de esta inspiración a otras que son ultra caras y me gustaron mucho porque tienen un poquito de plataforma y así forrada en una especie de esparto que le da un toquecito pues no sé como mamá elegante y más mono para poder salir y llevarlo a cualquier sitio me gustaron muchísimo pero es que además tienen un precio espectacular costaban nueve euros ya te digo que a mí me salieron un poquito más barata porque en aquel momento tenían un 20 por ciento de descuento pero de todos modos yo me las iba a llevar sin saberlo del descuento porque por nueve euros me parece sensacional esta compra me pego un salto al outlet del corte inglés que tú sabes que yo soy ultra fan que voy un montón y que casi siempre encuentro chollito y esta vez me encontré esta tónica hoy esta tónica en que estaré yo pensando en un jean tonic cuanto menos esta túnica o castan como tú la llames que es de esfera que tú sabes que el aula del corte inglés pues tiene en multimarca es de esfera es así en celeste estampada y es tipo pues ya te digo castan de estas que tienen la costura aquí que no se ve y cuando te la pones pues se ajusta un poco pero vamos que estas cosas son anchotas me encantó para playa o piscina porque tiene una tela semi transparente que es súper fresca y súper agradable pero igualmente también me parece fantasía para ponérmela en casa para estar a gustito y para andar por el mundo ahí dejando que los tejidos fluyan por los pasillos de mi hogar o por las orillas de nuestra playa el caso buenísima y que tenía un precio espectacular porque ésta valía 17 con 99 y yo me he encontrado por 8 euros 8 grito esto es que es la magia que por cierto te voy a decir una cosa últimamente de 45 vídeos para acá como enseño ropa que me que me he comprado he pedido para playa algunas me decís ay yo no me arreglo nunca para la playa al contrario me pongo lo más viejo que tengo las cosas más más fea y más vieja me las pongo para no estropear la y es que tú vas buenísima la playa querida aprovechate lúcete vete al mundo deja de guardar las cosas para otro día que otro día nunca se sabe si llega que estamos obsesionados con vivir el futuro el futuro el futuro no está el futuro no está te lo digo yo ya aquí espero no hacerte daño pero que el futuro no está no ha venido estamos aquí estamos en el presente y si hoy tengo yo ganas de estrenar esto y quiero ir a la playa pues me voy a la playa monísima que no te preocupes tú si estropeas la ropa o no la estropea si la estropea es porque la has disfrutado así que por favor váyanse poniendo cada una para cada cosa lo que le dé la real gana dejemos de guardar deja de guardar cosas para ocasiones anda que todos los días son una ocasión y por último del outlet te voy a enseñar un vestido que ha sido un caprichazo porque me ha encantado no es barato pero sí que tiene una muy buena rebaja y a mí me ha enamorado y además para qué te voy a engañar yo cada año cada año caigo en el mismo agujero colección niña de la curva ibiza 2023 si o no tenía yo que enseñaros este año mi vestidito niña de la curva obligatorio yo cada año busco un vestidito niña de la curva porque si no yo no soy feliz yo no soy feliz a mí el verano me encanta me encanta y de curva en curva es que este vestido ya te digo no es barato pero si te basas en el precio que tenía pues sí que tiene un muy muy buen precio tenía un precio de 128 euros y me ha salido por 39 y es que de verdad el vestido no puede ser más bonito mirar todas las terminaciones de la pechera que tiene aquí como una una tela bordada por encima que es que es una preciosidad luego la tela en sí que lleva una un hilo metalizado que le da un brillo precioso tiene una caída divina y es que esto sienta bueno es largo lleva abajo como una especie de volante y también lleva este detalle aquí en el volante hay por favor por favor no me digáis que este vestido no es una preciosidad lleva también un cinturoncito por si tú lo quieres llevar atado en vez de suelto a mí yo no es que no sé decirte cómo me gusta más si atado suelto creo que suelto pero es que me gusta de todas maneras y no sé no sé es que no sé cómo cómo me estás viendo tú aquí puedo optar al catálogo niña de la curva 2023 Ibiza por ejemplo Menorca no sé el sitio que te dé la gana pero puedo yo o no hacerte un pase niña de la curva un día lo mismo se me antoja y te hago un vídeo niña de la curva y te enseño todos los vestidos niña de la curva que tengo que son maravillosos el caso que este una preciosidad este es de una de una firma que yo conozco desde hace tiempo pero que nunca había comprado nada porque es una es una sección así tipo bohemia muy bonita toda con bordados con avalorio muy bonita pero normalmente bastante cara se llama pisarlo y pues la verdad que muy 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 bonita las cosas que tienen tienen muchísimas cosas preciosas y era algo a lo que le estaba echando el ojo en vinte para ver si podía rascar algo un poquito más baratito de lo que yo encontraba en tienda y en esta ocasión pues mira me lo encontré en el aule y me tiene me tiene enamorado y como te he dicho al principio del vídeo te iba a enseñar cositas también de vinte cositas no una que he comprado y es que he comprado este vestido negro con bordado suizo mira qué cosa más bonita está prácticamente nuevo vamos prácticamente no es que está nuevo yo yo es que lo veo perfectísimo es que no tiene ni un hilo sacado ni un nada de nada me ha encantado es un maxi vestido es de zara tiene esta parte del pecho así como recogida y aparte en la citó la recoge más o menos como tú quieras la manga suelta bollonada lleva el elástico toda la parte de atrás tiene nino de abeja y bueno pues es que este vestido ya lo sabemos en zara este vestido en menos de 40 euros no costó en su momento segurísimo costaría eso unos 39 90 por ahí anduvo seguro porque conocemos las prendas de zara y yo lo encontré en 20 no estoy segura si por 9 o 10 euros por ahí rondaba la cosa entre 9 y 10 euros así que oye me enamoré de él y no lo pensé me lo traje corriendo porque este año tenía yo ganas de hacerme que tengo pocos y este año tenía yo ganas de hacerme con con varios vestidos así largos vaporosos amplios para ir al fin del mundo tú ultra cómoda y sin problema ninguno y ya que te estoy hablando de 20 pues te voy a dejar en la cajita de info mi perfil o incluso aquí ahora mismo te lo voy a enseñar porque me voy a liar a subir varias cosas que tenía guarda para subir que se me han ido acumulando y las voy a subir cada una a 5 euros oye antes de que vengan las rebajas me adelanto yo y te rebajo cada prenda que voy a subir esta semana que no sé cuántas serán pero bueno que esta semana voy a subir unas cuantas de prendas todas a 5 euros cada prenda que suba a 5 euros así que si te interesa corre para allá y le echas un ojo a todo lo que suba ya te digo que yo vendo incluso cosas sin estrenar cosas que no me he puesto jamás pero si las he usado desde luego están como este vestido que es que no es que esto de verdad está nuevo y darle una segunda vida a la ropa me parece la magia así que bueno pues ya te lo dicho te dejo en la cajita de info el enlace directo al perfil por si tú quieres ir a echarle un ojo y fin ya he acabado por hoy no tengo más que enseñarte antes de irme si te digo que esto no es un top es un vestido y es de es de shim porque a lo mejor te da por preguntármelo y que hasta aquí y hasta otra adiós